FABIÁN GONZÁLEZ Fabián González es el Benjamín del conjunto español de gimnasia artística que participará en Londres en el que será su estreno olímpico. Antes de llegar a tierras británicas, el presente y futuro de la gimnasia española se sometió a nuestro particular test olímpico. ¿Estar en Londres 2012 es...? Una oportunidad. ¿Una medalla olímpica sería...? Un sueño. ¿A quién le pedirías una foto en Londres? Will Smith. ¿Tu canción o grupo de música preferido? Música R&B. ¿Un libro, una película y una serie de televisión? Novela romántica. ¿Cuál es tu foto de la historia de los Juegos Olímpicos? Pues ahora mismo de Rafa Nadal ganando la media olímpica a los Juegos. ¿Cuáles son los colores de los aros olímpicos? El negro, el amarillo, el verde, el rojo y me falta uno que es el azul. ¿Superará España su récord de 22 medallas olímpicas? Yo creo que sí. Vamos a por ello. Una promesa si ganas una medalla. Es posible que me haga un tatuaje. ¡Gracias!